En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el gato Quieren oír, el gato dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el perro Quieren oír, el perro dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el pollo Quieren oír, el pollo dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan ¿Quieren oír cómo hace el pato? ¿Quieren oír? El pato dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace la vaca Quieren oír, la vaca dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el cerdo Quieren oír, el cerdo dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el elefante Quieren oír, el elefante dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Quieren oír como hace el burro Quieren oír, el burro dice así En el arca de Noé todos cantan, todos bailan Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Se moría de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa me contó Que tenía un amigo que se llama Jesús, Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Se moría de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa me contó Que tenía un amigo que se llama Jesús, Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, 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 se moría de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa me contó Que tenía un amigo que se llama Jesús, Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, 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 se moría de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa me contó Que tenía un amigo que se llama Jesús, Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Se moría de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa me contó Que tenía un amigo que se llama Jesús, Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, 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 se moría de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa me contó Que tenía un amigo que se llama Jesús, Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Se moría de frío, frío, frío La señora Zapa, Zapa, Zapa Me contó que tenía un amigo Que se llama Jesús, Jesús Ven a entrar en el tren de la salvación Que el cielo nos llevará El boleto tomar que Jesús te quiere dar Oh, qué bueno, no hay nada que pagar Pi, 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 suena el pito Chú, 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 responde el tren Ahora el lugar grita el guarda En ese tren de la salvación Pi, 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 suena el pito Chú, 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 responde el tren Ahora el lugar grita el guarda En ese tren de la salvación Ven a entrar en el tren de la salvación Que el cielo nos llevará El boleto tomar que Jesús te quiere dar Oh, qué bueno, no hay nada que pagar Pi, 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 suena el pito Chú, 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 responde el tren Ahora el lugar grita el guarda En ese tren de la salvación Pi, 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 suena el pito Chú, 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 responde el tren Ahora el lugar grita el guarda En ese tren de la salvación Ah, que nadie sabe cómo Moisés atravesó el mar rojo Ah, que nadie sabe cómo Moisés lo atravesó Lo nadó No, no Navegó No, no Patinó No, no No, no Lo saltó No, no Galopó No, no Como lo atravesó El viento sopló Pas, 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 pas El mar dividió Plas, 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 plas Y Dios abrió sendero en el mar Así logró cruzar Ah, que nadie sabe cómo Moisés atravesó el mar rojo Ah, que nadie sabe cómo Moisés lo atravesó Lo nadó No, no Navegó No, no Patinó No, no No, no Lo saltó No, no Galopó No, no Como lo atravesó El viento sopló Pas, 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 pas El mar dividió Plas, plas, plas Y Dios abrió sendero en el mar Así logró cruzar Jonás no le hizo caso A la palabra de Dios Por eso al mar profundo La gente lo tiró Y vino un pez muy grande Y Galop se lo tragó ¿Por qué no le hizo caso? A la palabra de Dios ¿Por qué no le hizo caso? A la palabra de Dios Jonás no le hizo caso A la palabra de Dios Por eso al mar profundo La gente lo tiró Y vino un pez muy grande Y Galop se lo tragó ¿Por qué no le hizo caso? A la palabra de Dios ¿Por qué no le hizo caso? ¿Por qué no le hizo caso? A la palabra de Dios Jonás no le hizo caso A la palabra de Dios Por eso al mar profundo La gente lo tiró Y vino un pez muy grande Y Galop se lo tragó ¿Por qué no le hizo caso? A la palabra de Dios ¿Por qué no le hizo caso? A la palabra de Dios Jonás no le hizo caso A la palabra de Dios Por eso al mar profundo La gente lo tiró Y vino un pez muy grande Y Galop se lo tragó ¿Por qué no le hizo caso? A la palabra de Dios ¿Por qué no le hizo caso? A la palabra de Dios Sansón era un muchacho Así, así, así Tenía mucha fuerza Así, así, así Y cuando los filisteos Vinieron a pelear Y pum, y pum, y pum, papá Sansón lo destruyó Y pum, y pum, y pum, papá Sansón lo destruyó Sansón era un muchacho Así, así, así Tenía mucha fuerza Así, así, así Y cuando los filisteos Vinieron a pelear Y pum, y pum, y pum, y pum, papá Sansón lo destruyó Y pum, y pum, y pum, papá Sansón lo destruyó Sansón era un muchacho Así, así, así Tenía mucha fuerza Así, así, así Y cuando los filisteos Vinieron a pelear Y pum, y pum, y pum, papá Sansón lo destruyó Y pum, y pum, y pum, papá Sansón lo destruyó La lechuza La lechuza La lechuza Nace, nace Todos calladitos Como la lechuza Nace, nace La lechuza La lechuza Nace, nace Todos calladitos Como la lechuza Nace, nace Todos calladitos Todos calladitos como la lechuza Nace, nace La lechuza, la lechuza Nace, nace Todos calladitos como la lechuza Nace, nace La primavera es tan bella Está llena de colores Estas son en las que nacen Muchos frutos y crecen flores El verano es muy caliente Y va a la playa mucha gente El calor es que lo define Nos divertimos los chiquitines En otoño caen las hojas Y tienen un color rojizo Ha llegado muy callado Y un aire fresco ha levantado En invierno hace frío Nos pondremos un abrigo Porque el sol se ha escondido Y mis pies están helados Estas son las estaciones Que debemos aprender Estaciones del año Son cuatro que fácil es La primavera es tan bella Está llena de colores Estas son en las que nacen Muchos frutos y crecen flores El verano es muy caliente Y va a la playa mucha gente El calor es que lo define El calor es que lo define Nos divertimos los chiquitines En otoño caen las hojas Y tienen un color rojizo Ha llegado muy callado Y un aire fresco ha levantado En invierno hace frío Nos pondremos un abrigo Porque el sol se ha escondido Y mis pies están helados Estas son las estaciones Que debemos aprender Estaciones del año Son cuatro que fácil es Deberíamos cuidar el medio ambiente Así tendremos un mundo mejor Todos tenemos que ser muy conscientes Con todo lo que hizo nuestro Dios Debemos cuidar el medio ambiente Así tendremos un mundo mejor Todos tenemos que ser muy conscientes Con todo lo que hizo nuestro Dios Cuidar las plantas Regar las flores No arranquearlas Ni pisotearlas Cerrar el grifo Abrar el agua Así el medio ambiente estará mejor Debemos cuidar el medio ambiente Así tendremos un mundo mejor Todos tenemos que ser muy conscientes Con todo lo que hizo nuestro Dios Los animales Debemos de cuidar Ya ninguno de ellos Se debe maltratar Hay que reciclar Según su material Dividir la basura Debe encantar Debemos cuidar el medio ambiente Así tendremos un mundo mejor Todos tenemos que ser muy conscientes Con todo lo que hizo nuestro Dios Debemos cuidar el medio ambiente Así tendremos un mundo mejor Todos tenemos que ser muy conscientes Con todo lo que hizo nuestro Dios Con todo lo que hizo nuestro Dios Con todo lo que hizo nuestro Dios Cuatro